El presidente López Obrador abandera a la delegación mexicana que participará en los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en El Salvador y les pide que representen a nuestro país con mucha dignidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, plantea que en su próximo viaje a Pekín, tratar el tema del problema del fentanilo, cuyos precursores químicos se exportan de China a México, donde, según el gobierno norteamericano, se fabrica la sustancia, mientras que el gobierno mexicano niega esta declaración. Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, dice que no se arrepiente de las polémicas declaraciones que hizo con respecto a la selección mexicana de nado sincronizado. Yo no las mandé a vender. A partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, declaró al término del evento en Palacio Nacional. Son nueve mujeres las que acusan al actor Bill Cosby de haberlas agredido sexualmente. Las demandas fueron hechas entre 1979 y 1992. A pesar de las numerosas demandas, hasta el momento el actor no tiene aún condenas penales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!